33 de la primera mitad y acá Peñalol puede abrir la cuenta porque hay un peligrosísimo tiro libre a favor del carbonero que va a ejecutar el zurdo, el mágico Leo Fernández 5 hombres en la barrera, paró Mejía, barrera que se ubica en la media luna frontal al arco de la Amsterdam, se prepara el 8, Mejía volcado a su palo derecho transmite Tuchimía por el espectador y ahí viene Leo Fernández al arco Gol, gol, aso de Leonardo Fernández y otra ejecución perfecta del número 8 que la colgó literalmente en el ángulo superior izquierdo de Mejía el panameño no tenía como llegar y a Leo hay que aplaudirlo y no dejar de aplaudirlo jamás porque hacer esto de esta manera en un clásico con estadio lleno no es para cualquiera pasa a ganar Peñalol 34 a primer tiempo golazo de Leo Fernández y un tiro libre sensacional Peñalol 1 nacional lleno sabías vos, sabía yo, sabía Diego, sabía Mejía, sabía la barrera sabían los 50.000 que están en el estadio que la pelota iba a ir ahí no había como sacarla, la metió en el ángulo con fuerza, con precisión, con dirección golazo de Peñalol y aquellos que alguna vez hayan visto como le pega Leo Fernández no hace falta más que decirles a lo Leo Fernández con potencia, con dirección Mejía atinó a ir hacia la pelota pero ni siquiera llegó a estirarse porque no había manera de llegar entra en el ángulo superior izquierdo del arco del panameño un golazo del número 8 Peñalol se pone en ventaja apareció Leo en un clásico Peñalol ahora le está ganando a Nacional Viví la emoción del fútbol en tuya y mía por el espectador negocio de Petit para Recoba de Recoba para Lozano y por derecha el trepa al Chalde y jugó para Jeremías se resbaló pero dejó correr le queda Pereira Pereira Petit golazo gool Gonzalo gool Petit gool de Nacional el Botija que golazo acaba de hacer el 24 cuando Nacional se desprendió por derecha el balón de Lozano era para Recoba Jeremías se resbaló y la encontró Petit que sin dudarlo la acarició de primera con botín derecho para meterla en el ángulo superior izquierdo de Aguerre y que el 34 del complemento Nacional empate el clásico que estreno Nene que debut pibe Petit dice que el clásico ahora está 1 a 1 que lo parió a los 33 34 el primer tiempo un golazo en el ángulo del arco de la Amsterdam de Leo Fernández a los 33 34 del segundo tiempo un no menos golazo de Gonzalo Petit la pudrió en un tornillo la jugó con calidad la recibió se tuvo confianza pensé que se la iba a dar a alguien se la dio a la red es consagratorio lo de este pibe es un golazo realmente la jugada la empieza él en la mitad de la cancha debatiéndose con Coelho para luego abrirla hacia la derecha donde trepa bien Lozano que combina con Recoba que hasta se rebala también creo que la llega para tocar Mauricio Pérez y la encuentra Petit en la puerta del área de primera a colocar lo deja sin nada que hacer a Guerre el pibe de Nacional Gonzalo Petit empata el clásico ahora están 1 a 1 viví la emoción del fútbol en tuya y mía por el espectador plazo de Leo Fernández Nacional lo empató en el complemento con un golazo de Gonzalo Petit y ahora 10 contra 10 por expulsiones de Oliva y Batista en la misma situación nos vamos a los penales Janine necesitás tapizar o decorar tu casa tu local tu oficina pasa por Uruguay tapices y clávalo en el ángulo más de 40 años de experiencia en ventas por mayoría menor avenida Uruguay 1071 esquina Libertador www.uruguaytapices.com.u Jorge Diego a ver a ver que podemos analizar de lo que fue el partido y los penales que se vienen primer tiempo fue más Peñarol segundo tiempo fue más Nacional en el total a Guerre fue más figura que Mejía pero yo creo que está bien el empate si comparto creo que Peñarol hizo el gasto en el primer tiempo y se fue ganando merecidamente al descanso después el carbonero físicamente disminuyó su rendimiento obviamente al estar ganando se replegó intentando cerrar espacios Nacional tuvo el mérito de hacer todo el gasto en el complemento un segundo tiempo y un partido espectacular de Cristian Oliva que se termina siendo expulsado para mí la figura del espectáculo en líneas generales pero no fue el único el ingreso de Coates también le dio cosas interesantes Peñarol se quedó sin hilvanar prácticamente ningún contragolpe apenas una chance de Silvera y la última de Javier Méndez y Nacional tuvo varias el disparo de Zavala para una intervención brutal de Aguerre también otra atajada del arquero carbonero después de un disparo de Castro llega al empate con un gol para encuadrar de Gonzalo Petit consagratorio como decíamos por cómo le pega esa pelota y después creo yo del empate como que ninguno de los dos quiso arriesgar como que el empate bueno elimina esa sensación de derrota más allá de que alguno de los dos va a perder por vía de los penales solamente uno se va a quedar con este torneo intermedio que es lo que menos importa uno seguirá con una mueca otro seguirá con una sensación medianamente amarga pero comparto que el empate en líneas generales a lo largo de los 90 minutos está bien el arbitraje a mí me gustó salvo las expulsiones que a mi criterio no están bien decretadas y por supuesto también el poco tiempo adicional que dio Tojic dio tres minutos era mínimamente para 5-6 yo creo vos sabes Diego que las expulsiones en el caso de las dos desjugadores que estaban en cancha Willy dice que se dijeron de todo capaz que se manotearon fueron los dos que pensaron en el lío y capaz que no están mal decretadas no, no no veo reiteración no puedo opinar demasiado me parece y mirá que a mí no me gusta el arbitraje normalmente de Otos Gich que lo sacó bien salvo los tres minutos de cuenta esa sí que no te la puedo entender era mínimo mínimo 6-10 sí, sí, sí estamos de acuerdo estamos de acuerdo se dispuso por los clubes que no habrá largue ya se va a realizar el sorteo entonces entre los capitanes para ver cómo en qué arco y quién arranca pateando esta serie de penales ya está Polenta ya está Maxi Olivera y luego veremos entonces quién arranca ejecutando estos penales para dirimir al campeón del torneo intermedio lo cierto es que en los 90 minutos Gianni fue empate a uno tecnología y rendimiento son palabras que conocen muy bien quienes usan Bridgestone Bridgestone la marca de neumáticos número uno del mundo tiene tecnología y por eso rinde cuando más lo necesitan hay penales Willy Viola hay penales para definir el intermedio informa el supermatch convertite en Walter y confía en tu instinto el último clásico que se definió por penales en el verano pasado el 17 de enero cuando terminaron uno a uno y Nacional se quedó con la copa Oscar Aguirre Garay cuatro a uno el último clásico oficial definido por penales Supercopa del 2019 también empataron uno a uno Nacional por penales cuatro a tres y es la tercera vez que el intermedio se definirá por penales en 2019 Liverpool River Plate con alargue incluido empataron dos a dos y en el Francini Liverpool salió campeón cinco a cuatro y en el 2020 Nacional Wanders con alargue incluido cero a cero y Nacional cuatro a uno en definición desde el punto blanco atento a Rami se sorteó justamente el sorteo de los penales y van a ir hacia la AMS ahora me va a empezar pateando Peñarol eso mismo si no veía mal la seña de Otojich empieza Peñarol en el arco de la Amsterdam y se prepara Leo Fernández para dar comienzo a la serie de penales que inseguridad que da ese arquero como la pipeta Shooter Max de Laboratorios Micro Azules que es el método de protección contra Púlga Cigarrapata es más seguro para tu perro conversó Otojich tanto con Mejías como con Aguerre recordar que hay bar en cuanto a lo que tiene que ver con algún adelantamiento de los arqueros si es que logran intervenir el penal puede ser reiterado ya se ubica Leo Fernández para abrir la serie en realidad y mientras Otojich y Mejías junto a Aguerre siguen conversando esa dupla se entiende bárbaro como tu empresa con Antel que brinda un plan para tu negocio con 50% de descuento Antel nacimos para conectarte se toma su tiempo Leo solito en el área que da hacia la AMS esperando esperando que se arrime Mejías y que Otojich lo habilite para rellenar y acomodar la pelota y comenzar la serie de penales recordar lo que decía Willy en verano tuvimos penales Mejías fue figura y lo ganó nacional por penales hay oportunidad de gol claro golazo encontrá tu nuevo auto en el shopping de autos de Lufo Fiancar más de 250 autos para elegir no le podés errar venís elegís y te vas manejando y ahora sí Leo Fernández la va a acomodar mientras Otojich se le acerca y algo le dice también algo le dijo Mejías la pasada y se forma el primer mano a mano de la tarde para definir al campeón del intermedio hacia el arco de la AMS Chardán va a ejecutar el número 8 el primer penal de la serie Mejías besa los tres palos y ya se ubica en el centro del arco todavía no todavía no todavía no bueno Leo Fernández la acomodó hace rato y ahora sí dará la orden a Otojich y va a llegar Leo Fernández con el primer penal de la serie y es para Peñarol Mejías se mueve en la línea de sentencia transmite tuya y mía por el espectador y ahí llega el número 8 llega Leo y es lo que te digo normalmente es de acuerdo donde ponga los dedos o la mete en un torrillo o se va a la Astra se fue a la Astra Mirá Diego te voy a decir algo que digo hace tiempo Leo Fernández la acomodó un minuto antes de rematar y eso para mí siempre fue una mala pasada es incomprobable pero puede ser que la haya jugado una mala pasada para mí nunca está bien ejecutado un penal o sea la puede atajar el arquero lo más importante es embocar al arco porque ahí ya tenés el 50% del gol es verdad que Leo Fernández le pega de la misma manera que si fuera un tiro libre pero es un penal debió asegurarlo lo hizo muy mal y lo terminó ahorrando y ahora llegará Polenta procurando adelantar al bolso en esta definición Aguerre se mueve en la línea de sentencia y ya acomoda el zurdo el capitán tricolor el 23 se para en la media luna esperando la orden de Tojic que ahí llega y va a venir Polenta Diego Polenta Aguerre 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 y estamos 0 a 0 luego de un penal para cada uno Canto mi dinero tenés dado tu sueldo tus viajes tu negocio tus juegos online y más solicitala desde mi dinero adivinó Aguerre Diego no fue de un gran ejecución de Polenta y tapó el arquero de Peñarol bastante centralizado si le dio con potencia pero una vez que adivinó Aguerre era sencillo para el arquero do Carbonero y eso le permite a Peñarol empatar la serie aunque están 0 a 0 el problema es que Polenta ya tenía varios penales tirados al otro paro dijo cambio por la duda y bueno Aguerre se la jugó y adivinó bien es el turno de Guzmán Rodríguez segundo penal de la serie para Peñarol ninguno pudo anotar en el primer penal vendrá Guzmán buscando abrir la cuenta entonces Mejía en la línea de sentencia y llegará el número 4 dio la orden a Tojichi ahí viene Guzmán el de Peñarol Rodríguez cruzó el remate adivinó Mejía pero le quemó las manos y adentro notable remate lo metió a media altura contra el palo derecho ni 3 arqueros llegaban a sacar cuando un arquero adivina y más de la longitud de Mejía y no logra sacar la pelota es porque es un penal muy bien ejecutado excelente lo de Guzmán Rodríguez con potencia pegado al poste derecho del panameño que no la pudo sacar llega la Petit ya si estás escuchando el partido gozate con refrescos y postres ya se rinden para toda la familia se hacen de forma fácil y son riquísimos pronto listo ya Petit el autor del empate con un golazo Petit el hombre de su estreno clásico a nivel oficial con gran éxito Petit el encargado de ejecutar el segundo penal del bolso buscando el empate y ahí viene Gonzalo Petit gol de Gonzalo pelota a un lado arquero al otro gran ejecución del 24 para empatarlo este pibe tiene pasta este pibe no es normal este pibe tiene una personalidad bárbara por el gol que hizo pero ahora por como define también en la serie de penales lo engaña notable a Aguirre que creo que aunque hubiera adivinado tampoco lo hubiera podido sacar igual a la serie nacional con Petit la metió donde no se llega pero además lo hizo tirarse para el otro lado del arquero miró un palo la jugó al otro notable el pibe Diego Sosa acomoda para el venero si tu cedula termina en ocho y sos socio fonasta podés afiliarte al círculo durante todo agosto llamador al 1870 wincirculocatólico.com.uy llegará Diego Sosa tercer penal 1 a 1 la serie y ahí viene Diego el de Peñarol el zurdo abrió el botín pelota a un lado arquero al otro Jorge gana Peñarol 2 a 1 se jugó a la lógica Mejía zurdo que podía cruzar remate no la cruzó también media altura contra el palo derecho si hablamos del cuidado de los pies clásico hay uno solo sana pie sana pie es un triple espectacular suaviza desodoriza y refresca los pies antes y después de usar sus pies sana pie en Peñarol erró Fernández metió Guzmán metió Sosa en Nacional erró Polenta metió Petiti llegará Pereira buscando empatar la serie tercer penal para el bolso 2 a 1 está ganando Peñarol y vendrá Mauricio mientras el sol empieza a caer sobre la tribuna AMSARM y por ende sobre Aguerre Mauricio Pereira acomodó y dio la orden a Tojic y ahí viene el 10 Pereira el de Nacional empata la serie Mauricio con mucha tranquilidad Pereira pasitos cortos Aguerre vuela hacia su palo derecho la pelota va al otro extremo del arco notable ejecución de Pereira es este el penal difícil si lo erraba dejaba todo complicado clase capacidad lo hizo tirar para un lado la jugó al otro ese jugador es rapidísimo como la garantía de Porto seguro que se tramita en solo 24 horas y el trámite es muy fácil y llegará Nicolás Rossi procurando darle otra vez la ventaja a Peñarol cuarto penal de la serie que va a ejecutar el Carbonero 2 a 2 están las cosas en esta definición por penales Mejía se mueve de un lado al otro y Rossi va a llegar para rematar da la orden a Tojic y ahí viene Nicolás Rossi pierna derecha Rossi tiró Mejía 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 adivina la intención de Rossi Jorge y Nacional tiene una gran chance de ponerse frente y le dije a Diego antes este es el que ataja lo vi a Rossi ir caminando demasiado despacito no con confianza Mejía se movió se la jugó a donde él quiso y la atajó muy bien demasiado anunciado el disparo abre el pie pero Mejía lo lee perfecto tampoco fue tan esquinado débil además el tiro bien Mejía y ahora Nacional con la chance de pasar al frente el dilentero siente el contacto y se deja caer sentí el contacto vos también con los nuevos skins de Prime lo más cercano no usar nada preservativos Prime llegará Jeremia Recova cuarto penal para Nacional está ganando Peñarol perdón no está ganando nadie están 2 a 2 en la serie y Nacional con la chance de ponerse el frente el kit directo y prepago trae programación variada con lo mejor del deporte y sin preocuparte por facturas con tu primera recarga tenés 5 días de regalo recarga desde 280 pesos llegará Recova cuarto penal del bolso 2 a 2 en la serie ahí viene Jeremia ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Nacional que se pone 3 a 2 de cara a los quintos penales Diego con potencia abajo quizá no tan esquinado pero fue hacia el otro sector Aguerre buena ejecución de Recova asegurándolo y dándole la chance a Nacional de ahora estar un gol adelante ante la última ejecución si ataja Mejía o desvía el disparo el hombre de Peñarol Nacional se quedará con el intermedio y el hombre de Peñarol con la obligación de meter para estirar esto será Washington LR necesitas tapizar o decorar tu casa tu local tu oficina pasa por Uruguay tapices y clavan el ángulo más de 40 años de experiencia en ventas por mayor y menor Avenida Uruguay 1071 esquina Libertador www.uruguaytapices.com.uy los titulares abrazados en la mitad de la cancha los suplentes abrazados junto a cuerpos técnicos en uno y otro banco la serie la gana 3 a 2 Nacional llegará el quinto penal para Peñarol sin margen de error va a ejecutar a Guerre si desvía el remate o lo ataja Mejía Nacional se queda con el intermedio y con el clásico si lo mete a Guerre el bolso tendrá una chance más para coronarse definitivamente en el intermedio transmite tuya y mía por el espectador así un sol radiante de la tribuna Amsterdam ejecutará el 29 entre arqueros en la cosa y ahí viene a Guerre de Peñarol a Guerre le devuelve la vida a Peñarol y ahora y ahora Nacional tendrá la chance de liquidar la victoria y se la jugó Mejía que le iba a pegar fuerte al medio y se quedó parado y a Guerre vos sabés que le pega mal la pelota va no tan fuerte contra el palo derecho pero Mejía se la había jugado al medio no llegó por eso llegará Castro Diego lo puede liquidar Nacional agarró algo mordida a Guerre pero de todas maneras aseguró el disparo empata la serie Peñarol pero ahora si Castro lo hace Nacional se queda con el título Quinto y decisivo penal para el bolso si Castro lo mete Nacional es campeón del intermedio atención que va a llegar Alexis el argentino con carrera frontal desde la media luna dio la orden a Tojic y vendrá Castro el número 16 con la chance de darle el título al bolso ahí viene Castro hacia la Amsterdam tiro a Alexis por arriba 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 Diego la levantó Castro y se tira la serie llegó muy torcido a esa pelota le quiso dar dirección no tanta potencia pero la agarró muy de abajo levantó el disparo Castro y ahora están iguales ahora Escobilo el que va para Peñarol sexto penal para cada uno veremos cómo se define este intermedio dejó pasar una chance inmejorable Nacional comienza la muerte súbita pésima ejecución de Castro no se le puede pegar tan mal como le pegó Castro que la pelota vaya y la ataca del arquero te la llevo que le pegue como le pegó imposible Leo Coelho en la muerte súbita en el 1 y 1 primero Peñarol por intermedio de Leo vejía en el arco se mueve iba a llegar el carioca iba a llegar el brasileño llegó Coelho el de Peñarol que vuelve a estar al frente y será Gabriel Baez el que tiene la obligación en Nacional Lozano 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 va a ir en Nacional con la obligación de meterla para estirarlo por correas para tu vehículo camión industria pasa por la rique correas continental para una máxima durabilidad y confiabilidad correas continental en la rique todo ruido mejor y ahora se levanta y ahora se levanta toda la gente de Peñarol en la Amsterdam en la Olímpica y en la América porque sabe Peñarol que si aguerra a Taja o Lozano desvía se quedará con el intermedio y con el clásico Lozano pronto procurando empatar la serie en este sexto penal para Nacional vendrá Leandro habilita Tojic y llegará Lozano desde la media luna con su pierna diestra y viene Lozano pesada gol de Nacional Jorge Estariguales pesadísima era y yo creo que tenía que haber pateado Lozano en la serie por la clase que tiene este tipo nunca juega mal en un clásico no estoy sin la chiquita pensa el macro macro mercado cuanto más compras menos pagas macro es negocio Lozano y un penal que pesaba la mandó a guardar y estamos iguales Diego llegará García para venir hoy pegó muy bien Lozano era un penal dificilísimo de ejecutar igual a la serie en este caso el lateral derecho tricolor para mí el que debió haber pateado en la serie es Sebastián Coates Lo cierto es que va a ejecutar Damián García el séptimo penal para Peñarol Estariguales Tecnología y rendimiento son palabras que conocen muy bien quienes usan Bridgestone Bridgestone la marca de neumáticos número uno del mundo 4 a 4 la serie de cara al séptimo penal primero Peñarol procurando adelantarse y tirarle toda la responsabilidad a Nacional pero está Mejía en el arco moviéndose de un lado al otro y va a llegar Damián ahí habilita Ostojich y viene García tiró el de Peñarol García que se besa el escudo que saluda Garry adelanta Peñarol que ahora tiene otra chance de liquidarlo Diego formidablemente bien le pega Damián García la pelota besa la pared de la red al otro lado fue Mejía que creo que igual no hubiera llegado otra vez al frente Peñarol y ahora es el pibe López el que va para empatar la definición para Nacional tecnología y reminienta son palabras que conocen muy bien quienes usan Bridgestone Bridgestone la marca de neumáticos número uno del mundo se encendió la red lumínica y va a llegar López para Nacional los Juegos Olímpicos se juegan en Supermatch jugamos también a una amplia variedad de deportes confía en tu instinto en Supermatch el juego de apuestas deportivas del Uruguay atención que gana la serie Peñarol 5 a 4 vendrá Guillermo López para el bolso con la obligación de meterla para estirar esto a uno más séptimo penal que se viene para el bolso López el encargado aguerra en la línea de sentencia buscando transformarse en héroe transmite desde el centenario se define el intermedio o no a ver Otojic está a la orden iba a venir el Botija ahí viene Guillermo López la picó la picó la picó la picó López que bárbaro no, no, no no es que la picó entró entró suavecita la pelota casi no llega al arco no, no puede hacer esa incociencia tres veces picó antes de entrar una locura aguerra fue hacia su izquierda no le pesó para nada el penal a López no le importó si se la atajaba a Guerre si se la paraba de pecho o hasta la paraba con el borde interno una locura lo de López que termina igualando la serie y se prepara Olivera Maxi el capitán aurinegro con la chance de adelantar a Peñarol en el octavo penal atención la serie 5 a 5 y vendrá y vendrá y vendrá Olivera para Peñarol ahí viene el zurdo ahí viene Maxi Olivera tiró palo 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 de afuera palo palo de afuera travesano y por arriba se lo perdió Peñarol y tiene Coates la chance de cerrarlo para Nacional lo elevó demasiado al disparo Olivera el travesano le niega la oportunidad de anotar y ahora parece ser cosa de Mandinga Coates que llegó entre semana tiene la chance de darle el título del intermedio al tricolor un hombre que ingresó en el entretiempo y le cambió la cara Nacional y al partido Sebastián Coates clave en el complemento para que el bolso llegara a la igualdad ahora tendrá la chance de comenzar su nuevo ciclo en Nacional de qué manera con clásico y con títulos y en boca este penal Aguerre se mueve en la línea de sentencia y sabe que tiene que atajarlo porque si no Nacional será campeón Coates con tranquilidad se asumica en la medialuna dio la orden a nuestro Hitch y ahí viene Coates pego en el palo pego en el palo pego en el palo adivinó Aguerre también se salvó Peñarol seguimos Jorge está bravo seguimos Ivanocho tremendo como Coates quiere ajustar demasiado su disparo la pelota termina dando en el palo yo no sé si el propio Aguerre no llega incluso a manotear esa pelota porque adivinó muy bien las intenciones del sanguero tricolor y otra vez estamos iguales en Peñarol me quedan Méndez y Mayada en Nacional Mejía y Baez ese es el panorama de cara a los últimos bueno no sé si últimos o no porque se viene el noveno y recordar que estamos 10 contra 10 expulsados Oliva y Batista esa dupla se entiende bárbaro como tu empresa con Antel que brinda un plan para tu negocio con 50% de descuento Antel nacimos para conectarte atención la serie está 5 a 5 y se vendrá el noveno penal a favor de Peñarol pronto para ejecutar Méndez que quiera adelantar al carbonero vendrá Javier Mejía en la línea de sentencia y viene el 23 Méndez de Peñarol otra vez al frente gran Diego gran ejecución de Javier si señor otra vez Esquinada termina adivinando Mejía pero no llega porque la pelota entra muy justa sobre el palo derecho del arco del panamerio al frente nuevamente Peñarol y ahora Baez con la obligación de anotar para Nacional pesa Jorge este también para Nacional si pesará si pesará estamos 9 penales y la verdad cuando tuvo Nacional la chance de liquidar no liquidó cuando tenía todo para hacerlo tranquilo en esto se juega muchísimo el paraguayo argentino paraguayo oportunidad de gol claro golazo encontrá tu nuevo auto en el shopping de autos de Grupo Bianca más de 250 autos para elegir no le podés cerrar venís elegís y te vas manejando acaba de meter Méndez para Peñarol llegar a Baez noveno penal del bolso obligado Gabriel Aguerre Aguerre quiere ser el héroe ahí viene Gabriel va y gol 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 de Nacional que lo vuelve a empatar seré dudó baila tocó suavecita y Aguerre yo creo que le pegó mal también Aguerre se jugó que lo iba a matar de un pelotazo al medio del arco y cuando vio que la pelota fue el palo izquierdo se la jugó ahí y no llegó ay 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 que bravo que está esta Mejías puede ser el héroe porque puede atajar y hacer Nino Muebles los sillones que marcan tendencia más de 30 años se nos respaldan sillones modernos de todos los tamaños y más cómodos que un 6 a 0 décimo penal para Peñarol en una serie que ahora está 6 a 6 va a llegar Camilo Mayada atención que busca el 18 Carbonero adelantar a Peñarol en esta definición vendrá Camilo ahí viene Mayada gol gol de Peñarol Mayada y va a ir Mejía con la obligación nacional con mucha calma Mayada colocando la arriba centralizada voló hacia uno de los palos Mejía y Peñarol otra vez al frente la obligación ahora es para el Panameño para empatar la llave con tu mi dinero tenés todo tu sueldo tus viajes tu negocio tus juegos online y mal solicitá la vez de mi dinero app décimo y último penal de la primera vuelta Mejía y la obligación para estirar la serie cierre acá viene Mejía golazo gol de nacional este fue el décimo y estamos igualados en siete se ve que lo es bravo es bravo y valeo Fernández de vuelta no creo que lo erre hay revancha no creo que lo erre tendrá revancha Fernández y Polenta en primera instancia que los dos cerraron no puede patear cualquiera ya no hay que respetar puede patear Mejía de vuelta si quiere ahora mira penal para Leo Fernández entonces ya si estás escuchando el partido gozate con refrescos y postres se rinden para toda la familia se hacen de forma fácil y son riquísimos disfruta todos los partidos con nuestra línea pronto listo ya décimo primer penal de una serie que está empatada comienza Peñarol con esto uno y uno y baileo Fernández que lo tiró por arriba ahora tiene revancha Fernández por arriba otra vez no puedo creer por arriba otra vez no puedo creer Leo Fernández Diego dos veces el error arco y va a ir Polenta con la chance de liquidarlo son las cosas del fútbol pasas del cielo al infierno en un mismo partido hizo un golazo de tiro libre y sin embargo en la definición por penales erra los dos de manera muy parecida los dos por arriba las tira a la tribuna Amsterdam y ahora Polenta que también lo había errado tiene la chance de redimirse y de darle el título nacional en el primer penal de la serie Polenta la cruzó a Guerre adivinó y rechazó pero ahora Polenta sabe que si lo mete Nacional será campeón del intermedio 20-24 hacia la ángel ejecutará el capitán y ahí viene Diego Nacional Nacional Polenta Nacional Nacional Polenta se queda con el intermedio y haciendo el avioncito los jugadores corren de la AMS de la AMS de la AMS de la Maracolombia para celebrar con su gente y la verdad por la clase de Polenta merecía hacerlo porque Polenta fue uno de los mejores en todo el partido había pateado mal su primer penal acá tenía Tomá Marcelo y dame la vuelta Polenta lo pateó la metió contra el palo nada que hacer para Guerre la verdad increíble lo de Leo Fernández la ejecución del tiro libre fue de las mejores en el mundo los dos penales fueron muy malos Nacional Diego Nacional campeón del intermedio había perdonado dos veces la chance de cerrarlo tuvo que remar de atrás con varios penales pesados sin margen de error hasta que le llegó la chance a Polenta y no perdonó Nacional campeón en un final más que agónico no es habitual que pateen todos los futbolistas que están en cancha y que repitan incluso en este caso Fernández y Polenta Fernández volvió a fracasar Polenta lo aseguró lo termina metiendo para que Nacional festeje con el valor agregado que significa hacerlo frente a su tradicional rival además con el plus de haberlo empatado el partido cuando lo estaba perdiendo Nacional otra vez consigue un título del intermedio fue empate en los 90 pero la sonrisa y el festejo se quedan con el club nacional de fútbol todos los jugadores yendo hacia la tribuna colombes para festejarlo con su gente Peñarón se retira Cabiz Baco Nacional otra vez ganador y campeón del torneo intermedio hay locura Nacional en el centenario con el público festejando entre la colombes la olímpica contra ese sector y también la tribuna américa con el plantel que se va a disfrutarlo con la gente a la colombes con Nacional festejando un nuevo título del intermedio con Nacional festejando un nuevo clásico por penales seré Nacional campeón sí, yo quiero destacar a ver todos los que hicieron bárbaros los que erraron nadie les puede decir nada los penales los erra Maradona Pelé, Messi etcétera la verdad la clase del pibe Petit la clase del pibe López para patear los penales increíble increíble lo demás te la llevo pero mirá que Petit y López cómo lo patearon ay Dios mío Nacional es el campeón del intermedio 2024 y el plantel de Peñarol se ha saludado a su gente en la Amsterdam y se metió rápidamente en camarines mientras los hinchas de Peñarol empiezan a desalojar el centenario y los de Nacional no se quieren mover